Vamos a hablar con Tomás Kimber. Tomás Kimber es chileno, es el fundador y CEO de Carun. Carun es una marca de anteojos que mucho más que anteojos en realidad. A ver si nos están conectando, Nati. ¡Ay, te veo, Tomás! ¿Cómo estás? ¡Andi! ¡Qué felicidad estar acá! Como que me emocioné entrando a verte a ti. Además con un fondo donde dice, y si todo sale bien, ¡qué lindo! Y si todo sale bien. Y sí, bueno, es que vos sabés mucho de eso. Yo quiero contarle a la gente que, con Tomás, muy cortito lo voy a contar, cuando fue el primer encuentro B de las empresas B en Medellín, hace un montón, no me acuerdo qué año, terminamos en la selva colombiana con el colombiano Felipe Macías y con el partner de Tomás, Tito Red, Tito Bravo. Y fue una experiencia maravillosa y hemos tenido la oportunidad de conversar largo, largo, largo. Y todos esos sueños inmensos que Tomás tenía en ese momento para una marca que ya estaba dando que hablar, pero ese momento era un punto de inflexión, ¿verdad? Porque ahí era como, hasta acá llegamos, vamos por todo. Y bueno, es una marca que es internacional, Tomás. Es tremendo. De tu idea a los 18 años, que bueno, siempre lo contás y lo vas a tener que contar un poquito. Acarún ahora, ¿qué pasó? ¿Podés resumirlo? Qué lindo, qué lindo recuerdo, qué lindo. Además, creo que no existe mejor momento, mejor lugar para poder tener esa conversación profunda que estando en la naturaleza. A nosotros nos tocó tenerlo en la selva, allá en el Chocón, Colombia. Y creo que eso te ayuda a conectar con las personas de una forma más profunda, ¿no? Para contestarte también hay un poco de delay, por eso voy un poco lento, hay un poquito de trazo en la señal. Tranqui, estamos compartiendo. ¿Qué pasó? A ver, resumen. Creo, bueno, yo como tú sabes bien, empecé un camino maravilloso con mi madre en la Patagonia, buscando pumas, caballos salvajes, durmiendo bajo las estrellas desde muy pequeño. Y el contraste de eso con la ciudad, con la vida estresada, individualista que estamos viviendo, me pegó muy profundo. Y desde ahí que quise ser emprendedor y demostrar con hechos que podemos armar una lógica diferente con la manera en que nos relacionamos con nuestro entorno desde las empresas. Creo que acá la audiencia que hay acá entiende muy bien eso, me imagino, de todo lo que implica las empresas B y nuevos modelos y paradigmas de desarrollo. Y desde ahí hasta hoy ha sido un camino extremadamente lindo y difícil y duro de poder, primero te diría, crear el modelo de regeneración que hemos creado para poder hacer productos de muy alta calidad y muy alto valor, pero bajo una forma tan diferente, donde realmente podamos ayudar a restaurar ecosistemas naturales, podamos ayudar a regenerar economías locales incluso, pero que al mismo tiempo podamos estar mano a mano con las grandes marcas del mundo, los mercados más desarrollados como Europa, como Estados Unidos, de hecho ahora yo estoy en Estados Unidos, como la Argentina, viva Argentina. Ahora estamos por todos lados, Carun, en las mejores ópticas, en las más pequeñas, en todos lados está Carun, es un desembarco que me pone muy feliz. Qué lindo escuchar que me diga eso, porque hemos hecho mucho trabajo hoy en Argentina, estamos en más de 400 ópticas y estamos recién empezando, creo. Y sí, bueno, ha sido un camino, como te decía, de poder armar desde cero, 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 sin un solo peso, y poder ir, yo diría, armando, de hecho ayer o antes de ayer estuve, ahora que se viene el encuentro B, me imagino que te veo allá, ¿no? Pero claro, Mej, Monterrey, allí estaremos. En Monterrey, en dos semanas más, y estuve ahí, tengo que contar un poco nuestra experiencia, y ahora pensando, ¿qué es lo que hace especial, o qué tiene valor de lo que nosotros hacemos en realidad? Tiene que ver con la cadena de valor, es el impacto social-ambiental, es el caso de negocio, y ninguna de esas cosas realmente me convencía, y llegué a la conclusión de que realmente lo que más valor tiene de lo que hacemos, es la forma en la que lo hacemos, que es con alegría y con pasión, porque si uno vive la vida y los negocios, y construye relaciones desde la pasión y la alegría, uno va a, por lo tanto, ser capaz de inspirar a otros, y trabajar junto a otros mano a mano, como hermanos, para realmente armar algo diferente, que sea más potente, que algo simplemente transaccional. Así que me quedo con eso, y te diría que este camino de emprendimiento, ha sido junto a gente maravillosa, ha sido muy sufrido, y creo que estamos hoy día empezando ya a poder ver los frutos de todo el trabajo que hemos ido haciendo. Vos mencionaste a tu madre, tu madre es una gran fotógrafa mundialmente reconocida, Pia Vergara, y creo que coincidirás que todo el arte, la artística que tiene Carun, con esa naturaleza que te envuelve, que debe ser esta experiencia muy parecida a la que vos contás, que sentiste de chico, que la podemos sentir nosotros también, siempre hay un, aparte los anteojos tienen, que ahora lo vas a contar, todo está inspirado realmente en la naturaleza, y lo lindo que tiene, y los invito a visitar las páginas de Carun, hay varias, donde uno puede entender cómo diseñan, desde los ojos de los pumas, los ojos de otros animales, haciendo una permanente sinergia, y amorosidad y encuentro entre el hombre y los animales, es todo, como vos decís, realmente con alegría. Me encanta el ejemplo, porque, claro, de hecho, nuestro propósito como empresa, es inspirar al mundo a reflexionar, acerca de una pregunta, que la pregunta es, ¿cómo sería el mundo si entendiéramos que todos somos naturaleza? Y no es trivial eso, porque en general cuando uno define un propósito, uno define un objetivo, o un sueño concreto, o más o menos algo que uno quiere lograr. En el caso nuestro, gira mucho más en torno a una pregunta, porque creemos que en realidad, hoy día lo que más necesitamos, es hacernos las preguntas correctas, no vomitar las presupuestas soluciones, porque las soluciones dependen del contexto, dependen del momento, dependen del lugar, y son infinitas soluciones posibles a los problemas que hoy día tenemos. Pero las preguntas son vigentes hoy, y van a ser vigentes en 100 años más. Y esa pregunta nuestra, ¿cómo sería el mundo si entendiéramos que todos somos naturaleza? Nos lleva a que en cada etapa del proceso de la construcción de la empresa, desde la manera en que nos relacionamos, la forma en que construimos la cultura del equipo, la forma en que seleccionamos a las personas, la forma en que trabajamos con los proveedores, la forma, como dices tú, en que diseñamos los productos, en que trabajamos con las comunidades rurales, en que incluso invitamos a los inversionistas, en el que construimos la relación con nuestros clientes, con los ópticos, por ejemplo, todo eso al final del día nace siempre desde esa reflexión, por lo tanto, creo, te lleva a una forma un poco más empática, quizá una forma un poco más desde el amor, y menos desde el ego, o menos desde también la competencia. Y creo que eso va haciendo que se arme esta pasión y alegría que te decía antes, que al final es lo que te da esa benzina, esa nafta para poder seguir avanzando y seguir queriendo innovar y crecer y enfrentar los desafíos. Ahora, Tomás, vos mencionaste varias veces al principio lo difícil que es emprender, por supuesto, de cero, eras muy joven, tuviste esta idea y la seguiste, la seguiste, te rodeaste de mentores, no seguí siendo, pero eras muy chiquito, 18 años, wow, y la seguiste, la seguiste, la seguiste, yo te conocí a los 20 y pico, y te rodeaste de mentores, de gente que te capacitó, que te desafió, que no estaba tan de acuerdo con tu manera y tuviste que acomodarte y seguir adelante, tuviste un gran camino, y hoy, de ese lugar a hoy, estar en el mundo, como vos decís, con tan poquito los aliados, ¿no? Porque ustedes trabajan no con cualquier lente, no con cualquier proveedor, es decir, buscan la materia prima de lo más, digamos, de lo más natural, lo que los desechos lo transforman en un producto premium para el mundo, ¿cómo es eso? ¿Y quiénes los están acompañando? Claro, de hecho, efectivamente, muchas veces uno, uno escucha a emprendedores hablar, a mí mismo, quizá cuando alguien me escuche a mí hablar en alguna cosa, en donde sea, uno piensa, se queda con la imagen de que el emprendedor de esta persona, pero al final la persona, es simplemente una parte más de un ecosistema, y yo diría que, a mí lo que más me ha quedado, toda la experiencia que hemos tenido todos estos años, y con todas las dificultades que ha tenido, es justamente ese sentido de humildad, de entender que uno, por sí solo, no va a lograr nada, que no tiene sentido tampoco, y que en realidad los logros vienen desde esa construcción de confianza y de relaciones profundas, de largo plazo, donde realmente se ponen los valores sobre la mesa, y eso es lo que se conversa, eso es lo que se trabaja, y eso no hacerlo solamente, con los socios, o el equipo fundador, o incluso a las personas del equipo solamente, sino que como bien explicabas tú recién, preocuparse de que ese vínculo, ese vínculo humano, ese vínculo emocional, sea el que se construya, con cada proveedor, con cada parte de los stakeholders, que se le llaman las empresas, porque si de verdad se hace de forma genuina, entonces la relación es genuina, por lo tanto, el sistema se convierte en algo genuino, que lo que comparte es ese amor, y esa dinámica de relacionamiento, que insisto, es por lejos lo más importante, que normalmente no se habla mucho de eso, todos hablamos de estrategia, de planificación, de finanzas, estrategia comercial, precios, márgenes, marketing, comunicación, cuánta cosa que está en los libros, pero dejamos de lado esa parte esencial, que es esa emoción, y ese relacionamiento, y creo que eso es lo que hoy día realmente se necesita. Es el cómo, porque es un vínculo que dura, es un vínculo que dura un montón, la verdad, y también me gustaría que nos cuentes un poquito, cuál es la expectativa, y ahora en más, con este crecimiento enorme que están teniendo, cuál es el próximo sueño, el próximo paso, porque veo que lo están trabajando en valores, en pilares de valores muy concretos. Sueños tenemos tantos, 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 que creo, yo tengo de hecho muy, como un plan pensado al 2050 en Canún, pero yendo más a lo concreto de hoy día, los focos están, por un lado, seguir profundizando y trabajando en toda la parte de nuestro relacionamiento territorial, en las comunidades, para poder generar más impacto en los territorios donde trabajamos, también en nuevas innovaciones en materiales, el próximo año vamos a anunciar tres nuevos materiales, que son primero en la industria a nivel mundial, que nos tienen muy motivados, que llevamos años trabajando, mejor tecnología también para transparencia, con trazabilidad, con CO2 y varias cosas más, y mucho foco también en consolidar nuestro posicionamiento de marca y trabajo colaborativo en los mercados donde estamos, en Estados Unidos, se nos viene ahora en un mes más un anuncio súper importante para entrar acá a Estados Unidos, lo mismo va a pasar con un par de personalidades muy conocidas a nivel mundial que se vienen luego, es algo muy inspirador, muy lindo y diferente a los anteojos, eso es lo que te puedo decir por ahora, pero a ti en privado te puedo contar todos los detalles después. Bueno, ahí está, ahí vamos, y otra que me gustó mucho que hiciste hace poco y lo quería destacar en las redes, que me pareció muy divertido, es todo el equipo de Karun respondiendo un poco a lo que hablamos hace un ratito en la conversa, de la gente que te ve y dice, ay, pero este tipo, mira, viaja por el mundo, está pabeando, está siempre en la naturaleza, las fotos de la página son maravillosas, tiene un montón de plata, claro, y lo que uno sabe y por eso uno lo puede contar, y yo quería decir, sí, las fotos son maravillosas, son de una gran fotógrafa que es la mamá, o sea, que no es lo mismo, digo, que está trabajando, que es todo puro amor, por ahí por eso sale todo tan bien, que hay mucho esfuerzo, y sin embargo a veces la gente ve lo que quiere ver, y a mí me pareció encantador cuando vos te sentabas y varios en el banquito y los filmaban como en el acusado, iban respondiendo a los haters de las redes y se mataban de risa, porque bueno, quienes los conocemos sabemos que hay mucho trabajo y está bueno decir esto, porque el éxito es trabajo y es amor y ahí se va dando todo este círculo, a mí me encanta que cuentes eso, ojalá lo pases en Monterrey o lo puedas contar, porque me parece genial eso. Qué buena, me encantó como lo dijiste y lo tomo, voy a poner algo ahí, voy a ponerlo en la de Monterrey, de hecho, me encantó porque me faltaba una parte, lo voy a hacer, y creo que sí, o sea, qué lindo que pongas ese ejemplo, no sabía que había quedado, uno nunca sabe si las cosas que uno va haciendo, la gente les toca, les llega o no, así que me encanta escucharte decirlo, y creo que ese video, esa campaña de los haters, como respondiendo a nuestros haters, es muy representativo de lo que hemos, de las personas que son, que conforman Karun, que como te decía, es de la alegría, de la pasión, no es de la crítica, no es de la amargura, porque creo que hoy día estamos viendo en un mundo que nos sobra la incertidumbre, sobra el miedo, sobra el individualismo, lo que más necesitamos, y lo que yo creo que es la gente, que más va a hacer la diferencia, los liderazgos que más van a ser efectivos, de acá al futuro, son los liderazgos que sean capaces de inspirar, de dar alegría, y hacerlo desde la pasión, así que en eso hay que mantener el foco, porque el mundo necesita eso. Pasión y arte, yo veo en Karun mucho arte, yo soy una convencida que el arte puede transformar el mundo, que el mundo lo transforma en las emociones, y desde ahí, desde cómo hacemos las cosas, lo que en negocio se llama gestión por subjetivos, no solo el objetivo, sino el cómo lo haces, eso es todo. Tomás, es un placer, me puedo quedar un montón, te agradezco, sé que tu agenda siempre está mil, así que me encanta también que ya tengan equipo de comunicación en Argentina, en todos lados, que pueda ser todo más ordenado para vos, porque así podés dar más notas, que siempre que yo te he llamado, te las ingenia, pero bueno, la agenda manda, así que muchas gracias, un placer inmenso. Andy, lo máximo, y aprovecho de agradecerte y felicitarte a ti, porque creo que eres un ejemplo de periodista, que lleva toda una vida dedicada a estos temas, que te metes en profundidad, que les das visibilidad a proyectos que están haciendo las cosas diferentes, y siempre desde esa misma actitud alegre, empática, así que, por favor, nunca dejes eso, porque necesitamos muchas Andys acá en el mundo. Gracias, gracias. Thomas Kimber, desde los Estados Unidos, de Carun, Chile, fundador y CEO, un placer. Gente, ¿qué hace? Gracias.